¡Hola! みなさんこんにちは ハワイのトリセツの日掛けです ここはルーアーズストリート ワイキキビーチウォーク内にあります いろいろなここショップがあるところですが 今日は新しくこのビーチウォーク内にオープンした こちらソーハケーキというお店です お隣にはね昔からありますソーハリビング y el primer lugar es el que se muestra es un negocio. ¡Aloha! Es un producto de la gente que se muestra en el coche. ¡Aloha! 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 $56.80 aquí está bien aquí está bien, así que hay un vestido de nuevo para enfiarme falta con el estilo de canceito con el estilo de reállido diferentes Vaya de la otra parte. Así que hay un gran blanqueta. Aquí hay un gran blanqueta. Aquí hay un gran blanqueta. Aquí hay un gran blanqueta. Márméido pin, por ejemplo, es muy difícil, pero es muy difícil. Márméido pin, por ejemplo, es muy difícil. El jejezado con el petro de color flujo Ese代el por ejemplo, con este tipo de sango en la calle en la calle. Un saludo con el tipo de estos bebés. Esto tiene que tomarme. ¿Qué es eso? Se ve esto es útil en el agua. No, no, no. Es un muño que es un muño. Es un muño. Es un muño que se muño. Es un muño. Oh, eso es un muño que se muño. Que es el muño que se muño, es un muño. ¡Ahía, el muño que se muño. Está muy bien. Perdido. La otra otrambra de un muño. Es un muño amoron de un muño. Y hay gente hendela que hayan. Cómo se hace un robot. Lo que hayan que hayan. Lo que hayan que hayan. Es como la empresa, pero hayan que hayan que hayan. Cállate. Hora, o sea reina Orangos con arrofa el t-shirt Cusirato same T-shirt Backpack Kipo 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 O sea re 2日に行くときも歩くときもキャップがあるといいですね ドレスも可愛いね 女の子のバックパックはマーメイド すごいストレス溜る遊びやね ずーっとやってんの 出せるようになってんの? 出しちゃいけないよね これで静かにしてるってことね これシャカシャカ振って 飛行機とかいいね 知恵の輪? 知恵の輪だ このボタンみたいな何? これこれ ストレス溜まるおもちゃ ストレス溜まるおもちゃ これも? キーンってなるやつだよ ここに戻すとくのね あーここ これね飛行機の中グッズかもよ 皆さん 小さい子 小さい子 うん そうだよこれ ちょっと時間つぶしに それ何? 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 何が入ってるんだろう? もうこれで子供はビジーになる 黙ってろグッズです お前は黙ってろグッズ へー面白いこれ 何が入ってるかが知りたいね それは持っていけないですね それは持っていけないね 何かちょっと不安な方 ここいいかもしれませんね 塗り絵ね 塗り絵ね これ何これ あ、これあれだ 万華鏡だ 万華鏡ね マジックウォーターカラーインカード って何ですよこれ 顔が 何だろうね ん? なんかこれ 書いて 消せるんだ え? お水をすると色が出るんじゃない このようなことが出るわ あーこれでキュリティ お水あるから お水をつけてやるんだ あ、ほんと いや、ここはね 黙ってろグッズ いいですよここ 何?これ持って レフォーちゃん これ何? ん?何それ あ、落ちてくるんだ マジックスティックっていうの? うん あ、いいネーミングだ あ、眺めてるんだ 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 ちょっと眺めちゃうね 眺めちゃう ね 眺めちゃう ね 子供のネイル こっちの 子はもうピアスしてる子が多いから ピアス マニキュア これ持って ストレッチシーライフ 引っ張るとストレッチミーって書いたんだけど どう?何これどうなの? ストレッチできません 大きくなるの? うん もう ストレッチ あ、ムキーってなったらね 私座姉、可愛いの ムキーってなったら伸ばすのね うん なんじゃん あのー、それ引っ張って 引っ張っとけ ってやつで 笑 おどろしくしとけってやつで あ、お弁当箱グッズ ¿Qué es eso? Chi... quita... ¡Teezer! ¡Ah! ¡Hagatame! ¡Vamos a hacer un traje de tres leyes! ¡Byro reyendo, todos ustedes aquí. ¡Wow! ¡Dimos dos chicos! ¡Vamos! ¡Phalbbo! No, tu os no es que ni si no es que ni si damos de caray, no es un poquito. Pero si es mal complicado, es una acera que es muy pequeño. Solo se tiene algo que nos da... Así que es muy pequeño, no hay pequeño tono. Pero si es un poquito pequeño que me gusta, no es así. Pero si yo uso el caray. Baby, hay sí. Baby, hay sí. Baby, hay sí. Estar dekele ser hace muy bien. La pérdida, es como un poco más bien. El bus ya antes La KIKI BAND AID es increíble KIKI BAND AID tiene 50 adecuado con cuatro adecuadas ¿ice? ¡ahrenad! ¿qué siria? Es un papá con una lista Con una lista escala Así que se mueren. Cúo. La canción de amor, el guión, la huele. ¿Cómo te piensas? ¡Porque! ¡Porque! ¡Puuh! No hay culpabilidad. ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Diep blase! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Jump rope! Es que es un goma como un goma. ¡Puuh! Listo! Parabell part set Tsa. Especialidad de la ventana. Y luego lo que viene con el rato sobre la masa de panachea ¿Crees que puede hacer eso? qué creerá ¿Crees que puede ser fichado? ¿Crees? Sí, pero tampoco es peso Aquí más белos son 4色 Pebble 80% de la casa, está bueno Kawaii kawaii Beech bag Orange слadar Kawaii kawaii Pachon orange jarama Liriquoi Pineapple Light cheese Makanameya 9.8 Esta es la cosa que se mangera Sí, bueno ¿sale? Seis el corner que hay. ¿sale? 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 ¿esale? ¿sale? ¡Sél no es muy bonito! ¡Neclase! ¡O shále! ¡Chivico Kitschan! ¡Sél no es muy bonito! ¡Sél no es un río! ¡Sél no es un río! ¡Sél no es una moneda! ¡Doméz y aroha! ¡Sél no es un rojo! ¡Sél no es un pará! ¡Sél no es tan grande! ¡Júl no es tan grande! ¡Sél no es tan grande! ¡Sél no es tan grande! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero también es un guízo, pero también es un guízo. El guízo, el guízo, el guízo y el guízo. Mejor quejo aquí. Aquí hay un guízo. Es un guízo que aquí hay un guízo. En este guízo, las caras, un guízo que tiene un guízo. Puedo vender al mismo tiempo. ¡Puedo vender al mismo tiempo! Por lo que me gusta, lo que pasa es que no te mueran. Lo que pasa es que no te mueran. ¡Puedo vender al mismo tiempo! ¡Puedo vender al mismo tiempo! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!